Tú eres completa Tú eres completa y perfecta Ella no es sequer perfecta Tú puedes la noche a sonar Ella da angústia no horario Tú eres tu tipo cerebral Ella es apenas emocional Entre ficar e partir Pero siempre es fácil decidir Ouvir la navaja 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 Tu eres sorpresa Las tuas actitudes Ella dice siempre Uuuma Palabra junto Entre ficar y partir No siempre es fácil decidir Confío en la barra, confío en la barra Confío en la barra, confío en la barra Confío en la barra, confío en la barra